Bueno, les voy a mostrar cómo está seteado todo esto. Tenemos una CL5, tenemos un Shure Axion, tenemos una computadora, tenemos el DirectDOT, el Prodigy MP, y tenemos un RIO. Entonces, de acá, ya vimos en el video anterior cómo conectar esto a la CL. Simplemente tiene un cable de red acá atrás, que se conecta a la CL por acá. Bien, este otro cable de red que está en el puerto Dante va al RIO. Del RIO llega este puerto de red, está todo en DAISY CHAIN. Este cable va a el puerto Dante de acá. Después, esta es mi computadora, que está yendo, ya te digo, está yendo acá, que es el puerto de Network del Prodigy. Entonces, necesitamos las dos cosas. Yo necesito en esta computadora ver, que está mi logita ahí, ver el Prodigy, el control del Prodigy, y también necesito hacer este puente que va de el Network al otro puerto de la Dante. Entonces, yo con esta computadora ya estoy viendo toda la red Dante y estoy viendo el control del Prodigy. Así que, bueno, nada, esa es la configuración que tenemos en este momento. La pueden hacer de otras formas, pero el objetivo es que en la computadora podamos ver tanto la red Dante como el Prodigy, para poder hacer los ruteos que necesitamos hacer en el Dante Controller también, no solo en el Prodigy. En la CL voy a agregar, en el Dante Setup, voy a agregar, hay que agregar el Prodigy. Así que venimos acá, esto, bueno, ya lo vimos en otros videos, así que no lo hago tan prolijito. Prodigy, ahí aparece, ok. Lo montamos. Lo montamos porque necesitamos verlo para hacer los pacheos. Lo podríamos hacer todos los pacheos desde la propia consola, uno por uno, pero yo lo voy a hacer desde Dante Controller y desde el Prodigy. Pero bueno, ahí ya lo montamos. Bueno, tenemos el RIO y tenemos el Shure Accent Digital. Ya está todo en la red Dante, así que ahora vamos a pasar a la computadora para poder ver todo desde el software de Prodigy y desde el software de Dante Controller. Bueno, una vez que tenemos todas las cosas conectadas, en este caso voy a trabajar todo por Dante, el Accent inclusive también, que va a ser nuestro punto de referencia como para explicar el funcionamiento de esto. Tenemos que ver las configuraciones para conectarnos a la red, ¿cierto? Entonces yo en este momento tengo una configuración de IP manual y es este número y tengo todos los equipos en esta misma dirección. Por eso ya voy a poder ver en el Dante Controller todos los equipos. Acá tenemos el Prodigy, el Accent, la Yamaha y el RIO. Para conectarnos acá al Prodigy en el software Globcon, vamos a venir acá a este enchufe, le vamos a dar a Ethernet, On y acá ya nos vio el Prodigy que nos está lanzando, que el Prodigy también tiene una dirección IP fija, que es esta. Por eso lo estoy viendo directamente ya en el software. Lo vamos a agregar y le vamos a dar a Aceptar. Ahí ya lo encontró. Acá le hacemos doble clic y vamos a mirar primero la parte de Sync para ver el tema del clock, para tener nuestro sistema todo configurado como corresponde. Y este clock va tomando en el orden en el que están las cosas. Entonces, si queremos trabajar a 48 o si queremos que el Dante sea el clock primario, lo tenemos que arrastrar. Yo voy a arrastrar el interno hacia el inicio y fíjense cómo cambió, que estaba recién en 44. Ahora el status está en 48, porque es el primero que está en la fila. Por acá podemos cambiar a otro Sample Rate, por ejemplo a 96. Acá cambió, o 48. Y acá ya lo tenemos a 48. Esta sección es la del Sample Rate Converter, que en este caso el Dante no lo necesitamos, así que lo tengo apagado. Pero si lo necesitáramos, deberíamos activarlo acá. ¿Qué más? Acá tenemos un modo de Config Mode para poder hacer configuraciones, todas las configuraciones del sistema, así que lo vamos a activar. ¿Y qué más les muestro? Bueno, por acá ya tenemos el Home, donde vamos a tener todos los slots. Fíjense que acá tenemos un slot, los Madi, los Net. Y en este caso, donde estamos conectándonos nosotros a la Dante es en el Net 2. Entonces, acá tenemos las entradas y acá tenemos las salidas. Tenemos Inputs, DSP, Routing, Output, Sync, Grupos, Snapshots, Loadness, Settings. Bien, y aparte en cada una de las pestañas tenemos otras subpestañas que podemos hacer configuraciones. No vamos a entrar tanto en profundidad en este video, solamente para que vean el flujo de trabajo y hacer unas configuraciones ahí un poco locas y ya. Entonces, voy a venir acá a los In y fíjense que me envió a la... Yo estaba en el Home, me envió a Inputs y lo único que me envió como un acceso rápido al Dante In. En esta tarjeta tengo 64 canales, así que son estos 64 y los demás fíjense que están en gris porque no tenemos otra tarjeta y nos llegamos a los 128 canales. Entonces, listo, perfecto. Acá tenemos los Inputs y acá podríamos estar viendo las señales. Bien, no tenemos nada porque también tenemos que hacer uso del Dante Controller. Entonces, lo que yo voy a hacer en este punto como algo extra es pasar el Axient, el micrófono, lo voy a procesar por el Prodigy y del Prodigy lo voy a mandar a la CL. No voy a hacer el paso directamente de ingresar con el Shure a la CL y procesar desde la CL el micrófono. También lo puedes hacer, obviamente, que sería como el paso más realista, digamos, ¿no? Pero en este caso, para fines de ejemplo y poder mostrarles cosas, es que voy a hacer este paso de poner el micrófono por Dante al Prodigy, procesarlo desde el Prodigy y enviarlo a la CL y utilizarlo ya en la CL normal. Si nos vamos a Routing, acá vamos a ver los dispositivos que tenemos en los distintos slots. Inclusive hay un generador para poder enviar ruido a algo que quieras chequear. Y tenemos Dante In, por ejemplo. Y por acá arriba tenemos los Outputs y fíjense que acá tenemos Dante Out. Entonces, esto lo vamos a usar. Nosotros acá en esta ventana podríamos hacer pacheos directos, donde no vamos a procesar la señal como tal, sino que queremos hacer una conversión de protocolos, por ejemplo. Entonces yo quiero desde el Dante In convertirlo a AES. Entonces una señal de Dante la puedo mandar a una salida AES y hacer la conversión de protocolos. A AES, a MADI, lo que sea, ¿no? Lo que tengamos conectado. Este pachero es normal, simple como en cualquier otro software de edición de grabación o consolas, etc. Entonces acá haríamos, listo, lo que me ingrese por el Input 1 del Dante, lo mando al MADI tal, por X o Y razón, ¿no? Por hacer una configuración distinta de protocolos, una conversión. Si nosotros queremos usar el DCP, que es este, y que acá podemos ver los otros 32 canales que tenemos para hacer DCP con los Flexi Channels, necesito hacer otro pacheo diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ruteo? O sea, como les dije, acá hacemos un pacheo directo, de un protocolo a otro protocolo. Nosotros queremos pasar por el DCP, así que nos venimos a DCP, tenemos los Flexi Channels acá para utilizar, pero tenemos que hacer primero un ruteo interno para que lo que recibamos desde el protocolo, en este caso el protocolo Dante, lo pasemos al DCP, al Flexi Channels. Entonces vamos a venir acá a DCP Routing, y acá vamos a decirle que, bueno, nosotros queremos ingresar desde la tarjeta Dante, que acá tendríamos los 64 canales de la tarjeta Dante, y lo vamos a convertir a un canal de los Flexi Channels. Acá tiene el nombre CL5LR y después los demás normal, como del 1 al, del 3 al 64, los que restan, pero bueno, sería del 1 al 64, ¿no? Cambia el nombre ahí, pero no importa, no le den bola a eso. Entonces, hay que hacer un pacheo acá, en DCP Routing, hay que hacer un pacheo en el Dante Controller también, para que esto funcione. Entonces vamos a empezar por el Dante Controller. En el Dante Controller lo primero que tenemos que hacer es decirle al Prodigy, que es el receptor, que va a recibir la señal del canal 1 del Axiom, en este caso. No vamos a pasar por la Yamaha con el Axiom, sino que vamos a entrar directamente. Entonces venimos acá, y a este canal, que es el Shure Axiom AD4Q, tenemos 4 canales por Dante, y yo estoy usando un micrófono en el canal 1. Entonces, este canal 1 lo voy a mandar a un canal del Prodigy, a cual, no sé, compliquemos no un poco, al 6. Y digo complicarse un poco, porque obviamente el canal 1 no va a ir al 1, porque seguramente haya otras cosas, y si querés hacer esta configuración, de pronto va a ir a otro canal, que quién sabe cuál sea, ¿no? Tenemos el 64. Acá lo estamos mandando al Prodigy, directamente al canal 6. Entonces, fíjense acá, que en DCP, DCP Routing, Flex Channels, y DanteIn, ¿no? Con todas estas configuraciones, ya vemos la señal en el Flex, perdón, en la entrada del Dante 6. Bien, porque acá dice Prodigy, pero al final de cuentas estamos en la red Dante. Esto no es Prodigy, esto es Dante. Esta es la entrada Dante del Prodigy, en el canal 6. Si lo queremos cambiar a otro, lo cambiamos a otro, al 17. Y ahora tenemos la señal en el canal 17. Estoy acá en Dante. Bien. Entonces ahora, desde acá, desde esta ventana de DCP Routing, teniendo seleccionado acá, el Flex Channel, porque podría ser MatMix, podría enviarlo a otra sección, ¿no? Pero nosotros queremos procesarlo. Entonces, para procesarlo, lo mandamos al Flex Channel, y el canal 17, le elegimos uno de los Flex de los 32, para poder empezar a procesar. Lo voy a mandar al 26. Bien. Listo. Ahora, sí puedo venir acá, DCP, Flex Channel, y acá lo puse en el, no me acuerdo cuál, pero vengo a esta sección de 1732, y acá puedo ver la señal que está ingresando a este Flex Channel 26. Estando acá en el Flex Channel, yo ya puedo procesar. Bueno, de hecho le puedo dar nivel, como vieron ahí que se modificó. Puedo mover el nivel, y puedo hacer otras cositas. Bueno, acá tenemos los slots para poder insertarle cosas, entonces, clic derecho, Insert, y le podemos insertar un ecualizador de tipo FiltroFear, un Delay, un Dinámico, vamos a poner un ecualizador, vamos a poner un Delay, ¿no? Y después haciendo doble clic, vamos a ingresar a esta sección. Entonces, nada, bueno, acá los parámetros normales de un compresor, todo bien, vamos a venir al ecualizador, en el ecualizador tienen que agregar los filtros con este botón, y eligen cuál filtro quieren. Vamos a poner uno así, Notch, lo podemos mover, podemos modificar un poquito, vamos a agregar otro filtro, que sea un tipo shelving, por acá, para quitarle graves, clic y, no sé, le podemos agregar un pic normal, y acá podemos modificar la frecuencia, podemos modificar la ganancia, y podemos modificar el Q, dejémoslo ahí. Bien, ahí ya procesamos el canal, este es un canal de entrada, pero imagínate que tenés tu PA y querés hacer tu ajuste de sistemas, de la misma manera funcionaría. Entonces, acá ya tengo mi canal procesado. Ahora, una vez que procesamos, ahora sí, yo quiero enviar este canal procesado a mi consola Yamaha CL5. Entonces, vamos a volver, vamos a Home, bueno, no tenemos que volver a Home, pero quiero como que hacer los pasitos ahí para que vean todo. Fíjense que acá, ya tengo señal en uno de los slots, bueno, en uno de los canales del slot donde tengo la tarjeta Dante en las entradas. En output no me está marcando nada porque no lo estoy ruteando todavía un output. Entonces, vamos a ir acá, vemos que está ingresando la señal en el canal 17 del Dante. DSP, todo bien. DSP routing, ya lo hicimos, damos OK. Y vamos a ir a DSP, DSP routing, flex channels, pero acá vamos a cambiar porque yo ya quiero, yo ya tengo mi canal desde la tarjeta Dante 17 que lo estoy mandando al flex channel 26. Ahora yo no quiero hacer este mismo camino sino que quiero hacer el camino inverso. Quiero mi flex channel 26 lo quiero enviar a la tarjeta Dante. Entonces, routing, flex channel, Dante out, acá. Bien, estaba haciendo como el proceso, un resumen de lo que teníamos hasta ahora. Y acá en el canal flex 26 yo tengo mi señal procesada y lo voy a mandar a un canal de mi Dante. ¿A cuál? A cualquiera, al que vos quieras. Mandamos al 26 para que sea, para que tenga correlación. Entonces hacemos el patch acá. Tuqui. Entonces yo ahora en la tarjeta Dante, en el canal 26 de la tarjeta Dante, yo ya tengo mi señal procesada. Pero ahora falta hacer el patch en el Dante Controller. Es el último paso que nos está faltando para recibir la señal del micrófono. Entonces, el receptor ahora va a ser la Yamaha CL5. El transmisor va a ser el Prodigy, no va a ser el Axien Digital. El Axien Digital va al Prodigy y del Prodigy vamos a salir a la CL5. Entonces yo tengo en el canal 26 del Prodigy, del Dante Prodigy, ¿no? Entonces en el Dante Out 26, que es este, yo tengo mi señal procesada. Entonces a cuál canal de la Yamaha lo quiero mandar. Lo quiero mandar a cualquiera. Entonces el patch debería ser así. Al canal 9. ¿Listo? Entonces ahora en la consola, yo ya tengo en el canal 9 la señal procesada del micrófono. Voy a venir y voy a ir al DSP, a Flex Channel y acá le voy a bajar el volumen. O, 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 O. Y ahí ya no tengo nada en la consola. Voy a grabar con la camarita para que ustedes vean que acá en el canal 9 yo ya tengo la señal del micrófono. Hola. Y voy a ir bajando el volumen o lo voy a subir. Hola, hola, hola. O, O. Y lo voy a bajar. O, 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 O. O, O. Ahí fíjense que no llega nada. Lo tengo a 0, 0, 0 y ya no llega la señal. O sea que efectivamente podemos corroborar de esta manera que la señal está pasando por el Flex Channel y está ingresando a nuestra CL5. Fíjense que de allá, de la consola, yo no toqué nada. No hice ningún patch porque lo controlé todo desde el Dante Controller que me parece más rápido y más práctico y visualmente un poco mejor. Entonces, no necesitan realmente trabajar los patch desde la consola como tal. Pero obviamente el patch está igual. Si yo selecciono el canal 9, vengo al Home, fíjense que en el canal 9 me dice que la entrada dice Prodigi. Ahí, Prod. O sea, lo estamos ingresando desde el Prodigi, no desde el Río, ni desde el Axien, ni desde el Dante como tal. Bueno, sí, realmente es el Dante. Fíjense que es Dante 1.32. Está pasando por el Dante, pero la fuente que está recibiendo esa señal es del Prodigi. Y bueno, gente, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado este review y una configuración de flujo de trabajo inicial en este software Glovecom de Direct Out. Sin más, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!